Voy a probarlo, voy a probarlo así, a ver qué pasa, rollo, rollo snack. No os vais a creer lo que me ha pasado. Acaban de venir unos tíos de dentro de 30 años, que yo no sé si será verdad, o es que vienen de un pazo o algo así, y me acaban de decir que tengo que ir 30 años para adelante porque resulta que nos han invadido los alienígenas, y como ellos saben que yo antes de pirata era marine de los Estados Unidos, que tengo que ir. Estamos en guerra en el futuro, dentro de 30 años. Es una broma. ¿Qué hago, voy? Sí, ¿no? No queda más, no hay más, ¿no? Vale, pues nada, nos vamos al futuro. 3, 2, 1... ¡Guau! El futuro. No existe hacienda. ¡Qué maravilla! ¿Los coches vuelan? ¿Qué es eso, tú? ¿Es un dron? Hola, hola. Hola, Toby. Mira, tengo un dron de combate. Ojo a lo que nos hemos encontrado aquí. Mira, una mochila militar. Claro, yo me imagino que esta gente tendrá que comer algo, ¿no? Porque si no, ¿qué hace para tal? Ahora ya fuera de bromas, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en las cocinas de Prime Video, donde hoy vamos a hacer un unboxing espectacular para celebrar que se ha estrenado la nueva película de La Guerra del Mañana en Prime Video. El protagonista de este peliculón es nada más y nada menos y nada más que Chris Pratt. Y la película trata de soldados que tienen que luchar contra alienígenas. Nada puede salir mal. Resulta que vienen del futuro de hace 30 años, vienen al presente a coger a Chris Pratt diciendo que oye, mira, los alienígenas nos están haciendo mierda. Necesitamos de tu sabiduría porque si no, la especie humana... ¡Au! Y por supuesto, cuando van hacia allá, algo tienen que comer. Y nos han dejado aquí una mochila que no tengo ni idea de lo que tiene. Yo supongo que tendrá comida porque si no, pues no me habrían llamado para venir. A ver qué hay. Una cantitura, ¿será whisky? No es whisky. Es agua. Y vamos a ver qué más hay por aquí. Ah, ¿esta es la comida? ¡Guau! Mira, acércate, mira lo que tengo aquí. Tenemos aquí una pasta a la boloñesa. Lleva aquí, por lo que vemos, lleva la pasta, lleva como la carne, más o menos. Lleva tomate, zanahoria y ajo. No te lo crees ni tú. Nuestra siguiente movida es rice con chicken curry. O sea, arroz con pollo con curry. ¿Cómo meterán aquí el pollo? Ahora lo vamos a descubrir. Y por último de postre tenemos muesli con chocolate. Porque tenemos que coger ahí bien de hidratos para luchar contra los alienígenas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a abrirlas, vamos a descubrir qué es lo que tienen en su interior y saber cómo come un auténtico soldado cuando está luchando contra alienígenas. Vamos con ello. Vamos a empezar por este. Abrimos por aquí. ¡Ostras tú! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¡Guau! Tiene como unos macarroncitos. ¡Uaf! Huele, me huele como a unos snacks de estos que tienen así una cosa... ¡Uf! Huele un poco chungo, ¿eh? No te creas que es muy agradable esto. Vale, la historia de esto es que tenemos que rehidratarlo y se supone que esto en ocho minutos está listo. Vamos a seguir abriendo. Tenemos aquí el arroz con el pollo al curry. Huele... Como estos típicos de comida de colegio cuando le echaban curry, pero que se les caía el bote de curry entero. Y solo sabe... huele a eso. Buah, pero es que atención a esto. Pero es que esto es el pollo, tú. Esto es el pollo. Esto sí que es alienígena. Esto no es pollo. Mira, 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 mira. Mira esto. ¿Me estás diciendo que esto de verdad es pollo? Voy a probarlo. Voy a probarlo así. A ver qué pasa. Rollo snack. Mira, ni pistolas, ni láseres, ni tanques, ni nada de nada. Tú le das esto a los aliens y se van de este planeta y no quieren volver. Igual dicen, no, pero allí tortilla y patata, ole, ole, paella. Tú dales esto. Tú dales esto. Vamos a probar por último a ver qué viene en este muesli con chocolate. Bueno, esto, ojo, mira esto. Esto ya pasa por desayuno real fooder. Está entre desayuno real fooder y comida de pájaros. Más o menos. Una cosa así. Las bolitas de chocolate. A ver, mira, parece el cabarrota de uveja. No está mal. Claro, tened en cuenta que esto tiene que durarte para esto un año, por lo menos, por si te pierdes en una nave espacial de ellos. Tiene que durarte. Ahora viene lo complicado. Ahora viene el echarle el agua y ver cómo sale. ¿Pasará nuestro super test? Vamos a descubrirlo. En cada movida de estas te vienen los mililitros que tienes que echarlo, pero está muy bien pensado porque si estás luchando contra los aliens, no tienes ahí una tana para echar ahí el agua. Y resulta que esto, mira, ven aquí, Toby. Ves, ahí dentro, ahí dentro tiene unos números, con lo cual aquí te dice el número en el que tienen que estar. Este, por ejemplo, tiene que llegar al número 6. Este al 7 y este al 3. Con lo cual, lo echamos hasta el 6. Número 7. Y aquí, número 3. Y esto lo tenemos que cerrar ahí. Este van a ser 8 minutos, este van a ser 6 minutos y este, y este con 5 lo tenemos. Uy, que se ha caído la mitad. Y ahora solo falta esperar. Pasado el tiempo, vamos a ver qué ha pasado con esto. Tengo una curiosidad enorme. Mira, mira el caldito este. Uy, que turbio tú. Oye, tiene mejor pinta de lo que me esperaba, ¿eh? Bueno, el olor sigue siendo exactamente el mismo. Huele un poco a... Como a comida de perros, entre comida de perros y comida de hospital. Como vengan los alienígenas mientras tengo esto en la boca, me matan fijos. Vamos allá. Ojo, los sabores combinan bastante bien. La pasta, igual lo hubiera dejado unos minutitos menos, pero la carne está deshidratada. Me recuerda un montón a los ramenes estos de estos que haces así con el agua y chimpún. Me parece bastante igual. He de reconocer de que me ha sorprendido. Está bastante más bueno de lo que esperaba. Y volvemos a lo mismo. Si estás ahí luchando contra los alienígenas, ahí, Chris Pratt, toma un platito de esto. Yo te digo que se lo zampa, ¿eh? Este lo voy a dar mi aprobado. Siguiente comida de nuestro menú de soldado, vamos a probar esto. Arroz con pollo al curry. Vamos a abrir. Esto sí que parece vomitao de alien. Bueno, el olor es fatal. Fatal de los fatales. Qué chungo. Vamos a ver. A ver, la textura es súper gomosa, es muy fuerte en el paladar, te mete una hoja, es como si hubieras cogido todas las especias del especiero y habías hecho así un shoot. El arroz está muy, pero que muy malo. Pero yo tengo la curiosidad de esto, del pollo. Madre mía. Muy chungo. Este, negativo total. No lo volvería a comprar. Yo creo que antes que comerme esto, chupo un árbol. O sea, creo que está mejor que esto. Tal cual. Vamos a ver si el postre lo arregla, por eso me lo he dejado para el final, porque el chocolate con muesli parecía que era lo que tenía un poco más de tal. Pero esto, Crisprat se muere de hambre. Vamos con el postre. Tenemos aquí nuestro súper chocolate con muesli. A ver qué pasa con esto. Madre mía. A ver, nutritivo tiene que ser, porque al final el muesli es como las cucarachas, dura mil años. Mira, aunque también diré que muy buena pinta, lo que es pinta no tiene. Chupar un árbol, chavales. Chupar un árbol. Guau. Cuidado, ¿eh? Creo que he sentido un calambre en la entrepierna. Hoy, lo mejor que hemos comido en toda nuestra cata militar es esto. Pues sí, definitivamente me quedo con el muesli con chocolate. El chocolate es un chocolate negro que invade todo el paladar, que está muy bien. Y luego el muesli hace su función de crunchy-crunchy, aunque ya está un poco papillita de bebé. Pero, ojo, me quedo con este. Este, aprobado. Este sí que me lo quito. No, no me lo quites. No, no, que esto está mío. En fin, crumetes, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo aquí probando mierda militar, porque no se puede llamar de otra manera. O sea, yo creo que si me llevaran a combatir contra los alienígenas me moría de hambre. Acordaros de darle un buen like al vídeo, suscribiros al canal de Prime Video. Podréis encontrar la película de la guerra del mañana por Prime Video. Y os la recomiendo mucho porque Chris Pratt se sale, lo hace fenomenal y los alien están súper bien hechos. Y nosotros nos veremos en el próximo vídeo aquí en las cocinas de Prime Video. Hasta la vista, bebé. Gracias. 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 Gracias.